Me van a hacer, me lléanme al hotel sin razón, yo no quiero ir a casa. Señor, por qué es ti? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, la portada. ¿Aca? ¿Aca, señor, por favor? Órale, gracias. Profe, tuca, por aquí en Jete. Los cachos que lograron. ¡Luca, tuca! Una foto con Mila, tuca. No, Gómez, no hay minuto para nadie. Una foto con la niña. Un minuto, señor Ferretti. Oye, te hablan aquí una foto con la niña, Ricardo.